Delante de mi Perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón No le des nada aquí que a tu chingada maré Trae sentimientos viejo Ay, ay, ay Bonito, bonito Tú para mí Serás la mujer amada Yo para mí Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ay, ni un verga Ni le des tu corazón Ay, quedó chiquitita Aquí ando hubiera aquí que a tu chingada maré Anda valiendo verga Cajera en luxo Gracias 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 Gracias